por una plataforma, por una server en la que os podáis bajar el producto de ITAP de una forma absolutamente limpia y sin ninguna limitación. Porque esos datos en bruto son los que os va a permitir trabajar en esos modelos más desarrollados de atribución. Y por último, como también comentaba David anteriormente, es la toma de decisiones. Actualmente tenemos muchísimas antepatías para trabajar en esta visualización. Desde Tableau hasta Google Data Studio, el propio Excel, que en algunos casos sigue utilizándose, pero también tenemos la parte de Power BI en Microsoft, tenemos la parte de ClickFore, etc. Lo importante principalmente en las opciones de visualización es cuál sea la definición de los KPIs que tengamos, cuáles sean las capas de información que queramos representar y por último, cuáles sean las dimensiones que tienen que tratarse de forma ágil. Porque eso nos permitirá principalmente tomar decisiones de una manera bastante eficiente en función de determinados aspectos. Y eso también nos permitirá que cuando tengamos dashboard como estos, podamos desarrollar alternativas de toma de decisiones en cuanto a campañas mucho más abiertas. Eso por ejemplo, nos puede ver alternativas y dashboard mucho más dinámicos como este, en el que por ejemplo podremos decidir cuáles son cuáles son los países en los que estoy trabajando una opción dentro de esos países ver cuáles son las conversiones que estoy teniendo en tiempo real en cada uno de ellos, ver cuáles son las visualizaciones, el presentaje de visualización en cada una de las provincias que podamos tener dentro de España. Y eso cuando nos aterricemos básicamente en cada una de las canales, pues ver por ejemplo qué es lo que está pasando en RTB, qué es lo que está pasando en Social Ads, cómo está impactando cada uno de ellos en las conversiones y eso ya te digo cómo adicionalmente lo podemos desarrollar geográficamente para los entornos Mater Retail en cada una de las tiendas que podamos tener. Con lo cual, ese tipo de datos que puedan ser muy flexibles, lo que nos permiten es algo que es fundamental desde un punto de vista más de retorno a la inversión y más de campañas de performance, que es principalmente una ejecución ágil. Hemos oído y estamos hablando mucho de modelos de desarrollo de proyectos basados en tecnologías ágiles como Scrum, como AYAID, etc. Pero más allá de todo eso, lo que tenemos es que, como hemos dicho al principio y como comentábamos de cultura, tenemos que tener también la cultura de la toma de decisiones muy, 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 muy ágiles basadas en modelos en los que podamos hacer un testeo, podamos ver realmente cuáles son los impactos y a partir de ahí tomar reacción muy rápida para ver cuál es el entorno. Y siempre nosotros comentamos que dentro de una planificación tenemos que tener un porcentaje, no sabemos si puede ser de un 8, de un 12 o de un 10%, que esté pensada en locuras. Que esté pensada en locuras, pero por lo menos controladas para saber realmente cuáles son los impactos más importantes que pueden tener porque en muchos casos esas locuras controladas, si las podemos reaccionar a tiempo como para cambiar las horas que nos va a dar mucho más o más retorno a la inversión. Y esas locuras controladas siempre tendremos que intentar manchearlas con lo que hemos hablado al principio, con un mapa de correlaciones de qué es lo que está haciendo el usuario y qué es lo que está teniendo de forma global. Por lo cual, en conclusión, lo que pensamos es que todos los aspectos que vayan en la mejora de los retornos tendrán que estar basadas en tres opciones fundamentales. La primera es tener una cultura que esté siempre muy ágil pensando y enfocada en el dato. Lo segundo es que todos los aspectos tengan en cuenta al usuario de forma integral y de forma vinculada y de forma transversal. Lo tercero es que las plataformas tecnológicas nos ayuden a definir ese usuario. Lo cuarto es que tengamos en cuenta que las planificaciones no pueden ser directamente planificaciones estancas, tienen que ser planificaciones muy integradas porque el usuario cada vez está más integrado. Y por último que la visualización de datos nos permita principalmente ese tipo de acción creación de forma rápida. Y si no tenéis más preguntas por mi parte eso es todo. Muchas gracias.